El Honor 10 Lite es posiblemente el equipo que no tuvo la atención merecida este año. El Honor 10 Lite créeme que es un equipo que me sorprendió y en verdad creo que me gusta más que el Redmi Note 7 en algunos aspectos. Y yo sé lo que estás pensando, Josech, ¿cómo te atreves a comparar el Honor 10 Lite con nuestro dios Redmi Note 7 y te sobra? Bueno, pues déjame decirte que este no se queda para nada atrás, es decir, un Kirin 710, una pantalla de 6.2 pulgadas Full HD+, 32 y 3 GB de RAM, ok. Hay algunos aspectos en los cuales no me encantó tanto o no lo puedo poner encima del Redmi Note 7, pero si hablamos del rendimiento y fotografía, este chiquitín no se queda para nada atrás. Primero que nada, algo que no me gustó mucho es que este equipo pues cuenta con una entrada micro USB, o sea, creo que ya una entrada tipo se hubiera estado más que perfecta. Sin embargo, pues el equipo se va a defender, es súper, súper cómodo utilizar con una sola mano, súper cómodo. Pero es material de plástico, entonces ahí sí se pierde ese toque premium, se ve premium más no se siente premium, ok. Una pantalla bastante, bastante brillosa y una pantalla que en verdad me sorprendió de igual manera. El diseño del equipo me gustó, creo que te está dando un acabado diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. No es tanto un acabado de espejo, es como un acabado de espejo, pero con un gradiante, pero no es el mismo gradiante que se pueden ver en los ZTE, por ejemplo. Entonces, es una combinación que me gustó, tenemos un detector de huella en la parte trasera, obviamente tenemos un desbloqueo facial, bastante bueno por cierto. El equipo no se queda atrás en nada de eso, cuando hablamos de la multimedia, el equipo te va a estar reproduciendo el contenido a la calidad esperada, Full HD. Contamos con un buen nivel de brillo, tampoco me puedo quejar ahí. Contamos con una mica también que no me encanta, una mica que tal vez yo te diría, quítasela. Pero hay que aprovechar y pues si viene gratis, pues hay que darle el mayor uso posible. La pantalla es una pantalla bastante buena, colores inclinados a un poco fríos, buen nivel de brillo, excelente reproducción de imagen y por supuesto un buen balance entre la saturación y el contraste. Siento que hay un poco más de saturación en algunos colores un poco más fuertes. Fotografía. La fotografía, sin duda alguna, es de los puntos más fuertes de este equipo porque creo que logra hacer algo que su hermano Huawei no hace muy bien en equipos gamas medias, que es la inteligencia artificial. Cuando activamos la inteligencia artificial en la cámara de este equipo, no vamos a tener imágenes sobresaturadas o sobreexpuestas. Creo que maneja bastante bien eso. Podemos ver algo completamente independiente, por lo menos así lo sentí yo. El detalle de fotografía es bastante bueno. Contamos con unos colores bastante cálidos. Vean estos azules, vean este detalle que en verdad creo que es una cámara que vale la pena reconocer. No tenemos muchos puntos quemados en las fotografías, lo cual es digno de reconocer en un gama media y por supuesto más por el precio. Precio, oficialmente unos $3,700, sin embargo lo puedes conseguir a buenas promociones entre $3, $3, $400 aproximadamente. O sea, mismo precio que un Redmi Note 7, pues sí. Algo que vale la pena mencionar es que la inteligencia artificial, por lo menos en esta cámara, como te mencioné anteriormente, la puedes tener activa casi todo el tiempo. Solamente ten en cuenta cuándo utilizar esa herramienta, cuándo no. Colores bastante vivos, un buen nivel de detalle y sobre todo si tienes una buena luz del sol. Cuando contamos con poca luz, el equipo va a batallar en hacer ese enfoque o en brindarte mucho detalle. Algo que me gustó también de este equipo es la cámara frontal. La cámara frontal creo que es capaz de capturar bastante, bastante color y bastante detalle. Ahora, siento, siento yo que te va a estar blanqueando un poco más. Siento que el brillo es más de lo que debería en la cámara frontal. La cámara trasera es la que más me gustó, sin duda alguna. Ahora, una buena ventaja de este equipo es que contamos con un modo nocturno. Como puedes ver, primera fotografía, no suena mucho detalle, no se ve mucho color y demás. Activamos el modo y vamos a tener una mejora significativa. Por ejemplo, ya podemos ver estos verdes. Se puede ver un poco más de detalle. Al igual que la tina se activa siempre y créeme que vale bastante la pena el modo nocturno en este equipo. Para poder estar distinguiendo los colores, darle el color correspondiente a cada elemento de la fotografía. Para poder estar llevando a cabo imágenes más precisas. Cámara frontal en la obscuridad bastante, bastante buena. Y ahí te veo el porqué. Considerando la falta de luz, el equipo fue capaz de, en verdad, tomar una fotografía donde sale mi sudadera. Y no se está perdiendo en el fondo y me está dando buen detalle en la cara. Entonces, la cámara del equipo, por el precio, está increíble. Y por el precio, creo que es de las mejores que están disponibles en el mercado. Haciendo un pequeño paréntesis, le hice una prueba de rendimiento, al igual que de fotografía, contra el Redmi Note 7. Y pues, te voy a dar la conclusión, pero te voy a estar dejando el link en la descripción para que avales y lo cheques. En conclusión, el Honor 10 Lite te va a estar dando mejores fotografías de noche, tanto como de día. Por supuesto, vamos a contar con un rendimiento casi similar al del Redmi Note 7. El Redmi Note 7, pues sí, le ganó un chirrín en rendimiento, al igual que le ganó en materiales de construcción. Y el diseño, pues yo creo que eso ya es decisión de cada quien. Algo que en lo personal me hubiera fascinado es tener una versión de 64 GB. Creo que hubiera estado increíble. Hasta una versión de 4 de RAM hubiera estado bastante, bastante buena. Y una vez que ya viste todas las fotografías, te voy a estar dejando a continuación unas pruebas de video. Para que puedas ver la estabilización, puedas ver el audio, al igual que reproducción de color. Tanto con la cámara frontal, como en la cámara trasera. Prueba de video, Honor 10 Lite. Vamos a caminar, vamos a acercarnos a las flores, a ver qué tan bien enfoca, qué tan rápido. Si me preguntas, creo que se ve un poco, bastante sobre saturada la imagen. Bien, vamos a caminar también por acá a estas flores moradas. Creo que te satura mucho la imagen y puedes perder un poco de detalle cuando son objetos cercanos. Vean por acá, el cielo se ve increíble en este teléfono. La verdad es que por el precio, la cámara es un excelente trabajo. No lo puedo negar. Vean, pasamos a horizontal. Vamos a poner un poco por acá. Para ver. Te da los colores muy, muy vivos de esta cámara. Como pueden ver. Cámara frontal, Honor 10 Lite. Ay, mira, fíjate que salió mejor de lo que esperaba. Vamos a caminar por la sombrita. Que también nos enfoca. Ahora, ¿qué tal el audio? No hay viento. No hay viento, entonces debería escucharse claro. La estabilización debería ser... Un, dos, tres. Más que nada por el precio. Volteamos. El cielo no se ve muy azul. Que digamos, está enfocando mucho en mí la cámara. Sigamos caminando. Disfrutamos del paisaje. Me veo un bastante blanco. La saturación aquí está fuerte. El contraste también. Sigamos con el video. Bueno, pues después de ver estas cámaras. Vamos a pasar al rendimiento. Rendimiento digno. Gama media. No me sorprendió. No me dejó decepcionado. Considerando sus 3 GB de memoria RAM. Y su Kirin 710. Creo que es un desempeño. Que estábamos esperando. Al momento de estar hablando de juegos pesados. Al igual que gráficos. Vamos a poder ver. Pues buen nivel de detalle en la pantalla. Al igual que uno que otro tironcito. El lag. Nada de otro mundo. Nada que me sorprenda. Ni nada que me decepciona. Obviamente todo esto es considerando. El entorno gama media. Entonces para juegos. Vas a tener el rendimiento medio. Un rendimiento óptimo. Por ejemplo PUBG. Lo vas a poder jugar. A especificaciones medianas. Algo que sí puede notar. A diferencia de equipos. Que cuentan. Con un Qualcomm Snapdragon. Este procesador. Definitivamente. Sí te deja el equipo. Un poco más caliente. Que los otros. Si sientes ese. Ese. Esa pequeña. Quemazón. Ahí en tus dedos. Cuando estás exprimiendo el juego. Cuando hablamos de multitarea. El equipo lo va a estar haciendo bastante bien. Abrir. Cerrar aplicaciones completamente. Desde cero. Lo maneja bastante bien. No voy a decir que no. Ahora. Algo que me gustaría mencionar aquí. Es que. La aplicación que más le jala. Pues obviamente van a ser los juegos pesados. Hablando de la multitarea. Cuando estamos cambiando. De aplicaciones sencillas. Como Facebook. Instagram. Twitter. Netflix. Hasta eso. Cámara y demás. Te lo va a poder estar manejando bastante bien. Pero cuando hablamos de juegos. O sea. De aplicaciones pesadas. Ahí es cuando el teléfono. Va a decirle como que. Hey. La multitarea no me da para más. Lo cual es. Comprensible. Hay equipos. Que por este rango de precios. Si te están. Llevando a cabo una vuelta entera. En la multitarea. Pero pues. En general. No tuve ningún problema. A veces la capa de personización. La siento un tanto pesada. Algo que me gustaría mencionar. Como para este equipo. Es una capa un tanto pesada. Una capa bastante completa. A mi opinión. Entonces definitivamente. La capa de personalización. Si tiene mucho que ver. En el tema del rendimiento. Al igual que la autonomía. Hablando de la autonomía. El equipo te va a estar dando. Unas 6 a 7 horas de pantalla. En un uso de. Cerca de. 29 horas. De uso continuo. Una pantalla con un brillo. De un 85%. 80%. Entonces. Una buena batería. Que te va a estar dando todo el día. Y algo. Que si no me termina de convencer. Pues es. Esa entrada micro USB. Ok. Algo que hubiera hecho. Bastante. Bastante. La diferencia. Al momento de cargar tu equipo. Hubiera sido tener. Esa entrada tipo C. Al estar. Utilizando micro USB. Nos estamos limitando. A otro tipo de carga. Entonces. Eso sí. Definitivamente. Puede ser un punto negativo. Pero pues. Al final de cuentas. La batería. Si te va a estar dando todo el día. Pero. Ya ocupamos algo más. Ahora tú me dices. José. Me compro o no me compro. El Honor 10 Lite. Ahí te va. Si no eres muy fan de la marca. Yo creo que deberías de darle una oportunidad. Porque el equipo se defiende bastante bien. Además que en lo personal. Creo que tiene un diseño bastante atractivo. La fotografía. No te va a dejar atrás. Si estás buscando un equipo. Para tomar fotos. A un bajo rango de precio. Este. Es tu equipo. Además que cuenta con un rendimiento bastante bueno. Un diseño bastante bonito. Y unos materiales de construcción. Pues de plástico. Pero eso sí. Te deja dejar a ti. Tu opinión en los comentarios. Y dicho esto. Te veo en la siguiente. Gracias.